Venga, venga, venga Venga, venga, venga Es el amor de amor El que y yo, hay viejos sentimientos El que y yo, volverían a amar Sé que tú y yo, tenemos una historia Que nos dejó en medio de la soledad A todo aquella y una vez difícil de olvidarlo Pero también seré un amor que puede ser migrado Salgo una vez, quizás en mí, tal vez en mí Ser feliz, quizás en los ojos Aún hay algo de amor Salgo una vez, quizás en mí Ser feliz, quizás en los ojos Aún hay algo de amor Y aún yo sigo aquí Muriéndome por encontrarte en mí Dígame bien Y aún yo sigo aquí Escúchame No sé vivir sin ti ¡Ayúdame bien! ¡Ayúdame bien! ¡Ayúdame bien! Quizás en mí tal vez cuando me ves que se divisa sin vosotros Aún hay algo de amor si alguna vez piensas en mí Quizás tal vez cuando me ves que se divisa sin vosotros Aún hay algo de amor Si alguna vez quizás en mí tal vez cuando me ves que se divisa sin vosotros Aún hay algo de amor Si alguna vez no es mi Quizás tal vez como eres Si quizás mejor Aún hay algo de amor